El amigo íntimo de Wanda, cuando estábamos hablando de Wanda, bueno, la verdad que ella está contentísima y cuenta y obviamente, más allá de que ya es tía porque su otro hermano, Axel, ¿no? Axel, pero lo que me dicen es que Axel en realidad, el hijo, la hija en realidad, es hija de la mujer de él que es como 15, 20 años más. Si él, si han construido un vínculo padre-hija, son hijos. Sí, además está vinculado totalmente Paul Canigia como su abuelo, como el abuelo, es una historia de amor muy linda. Pero ellos tienen como algo una distancia rara con ese hermano con respecto a esto. Pero bueno, ¿qué dice Charlotte? Es mi hermano mellizo. Porque todo el mundo cuenta que el vínculo es distinto entre todos los que son gemelos. Y lo contaba Paula otra vez, que sabíamos que estábamos felices, pero le escribí a Mariana y me puso, hola, Vir, estoy súper feliz con la noticia de Alexander y Melody, bebé en camino y un corazón gigante. Sí, es lo que contábamos otra vez, que aparte que ya le está comprando ropita y que está fascinada, así que debes saber el sexo igual que nosotros, Mariana. Sí, te vamos a contar que Alexander Canigia y Melody Luz...